Música Bueno chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy no podía ser otra, estamos vistas, ¿vale? Estamos en el blog de Halloween del parque de atracciones de Madrid un blog en el que, bueno, el parque de atracciones de Madrid este año ha renovado muchísimo su Halloween, se me están cayendo los cascos muchísimo su Halloween y bueno tenemos un nuevo pasaje totalmente renovado no es asilo en el que estaba antiguamente, es un asilo nuevo, pero con el mismo nombre, para todos los que preguntáis tenemos también todos los pasajes de siempre, Rocinema, Nosferatu no, perdón, Rocinema, Nosferatu Walking Dead y el infantil también renovado y tenemos Bandaios Muertos como Soul y tenemos Dark Cabaret un show también renovado totalmente nuevo, así que parque de atracciones de Madrid este año nos va a sorprender con bastantes cosas lo primero que voy a enseñaros es cómo dónde están las taquillas de cada pasaje y a qué hora cogerlas, ¿vale? y bueno, pues después vamos a una review de los pasajes y además vais a ver los shows desde aquí, desde este vídeo así que, sin más, preparados para disfrutar de Halloween en el parque de atracciones de Madrid bueno, lo primero que tenemos es la taquilla del pasaje infantil el laberinto que está en la tienda esa de Guante al lado de Splash Battle bueno, este pasaje supuestamente abre a la una la taquilla no sé a qué hora abre pero eso es la una menos veinte y ya estamos yendo a por la primera taquilla a por el, claro, son como el año pasado tickets estos para entrar a los pasajes y estamos yendo ya a primera hora a por el del pasaje infantil así que, esta es la primera el primer ticket se coge en aquí y recomiendo que sea el primero porque es el pasaje que primero abre el infantil luego el resto abren una hora más tarde nos han dado ya ficha para la una y cuarto para laberinto y no sabemos si las taquillas de los restos de pasajes abren a la una y media o a las dos supongo que nos dará tiempo a hacernos el laberinto porque tenemos a una y cuarto y luego ya ponernos nos distribuimos somos diez personas nos distribuimos al resto de taquillas y se irán enseñando dónde está cada taquilla para que la podáis saber pero también está en el mapa del parque así que bueno, por eso no tenéis pérdida así que creo que vamos a esperar ya para hacer el laberinto porque otra cosa es el parque hasta arriba todos al reino de los duendes para entrar para entrar para allá Sara es que es un poco así bien, para entrar en el reino de los duendes tenemos que pasar una prueba tengo un reloj en la entrada que ahora os lo enseñaré y ahora por el camino vamos pensando la prueba tenéis que marcar la hora de vuestra cita aquí con nosotros pero los relojes del reino de los duendes tienen trece horas así que a lo mejor no es la misma hora que vosotros pensáis ir dándole la vuelta y venimos para la entrada ¿qué hora pensáis que tenemos que poner? si vosotras tenéis la cita a la una y cuarto porque si es una hora más será una hora menos bien, correctísimo pues venga, hay que ponerlo a dos y cuarto ¿sabes ponerlo? una vez y vosotros también habéis caído en la trampa del laberinto parece que sois nuevos chicos, por dios y no sabemos salir ¿no sabéis salir? un segundo ¿no seréis duendes disfrazados verdad? no ¿segura? creo que tienes toda la pinta ¿eh? ya lo sé demostradme una cosa los duendes no aguantan ni cinco segundos a la pata copa a ver demostradme que podéis hacerlo marchaos a ver cinco cuatro ¡no! ¡joder! ¡buena! ¡javi! ¡estos son diez segundos! ¡una! ¡ah vale! ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! ¡bravo! ¡bravo! lo siento mucho chicos pero habéis caído en el laberinto y sólo podéis salir de aquí si os sabéis el conjuro que os lo sabéis ¿verdad? sí sí, sí ¿cómo que no? pero bueno ¿por qué os metéis aquí si os sabéis el conjuro? por favor bueno yo os voy a decir la primera frase ¿vale? vale mi voluntad es tan fuerte como la tuya mi voluntad es tan fuerte como la tuya a ver ¿cómo? ¡uy! que hay ahí no es mío ¡jajaja! ¡la cabra esta delastro! ¡claros! yo ser ludo y vosotros ¿sois amigos? sí ¿más alto? sí ¡bien! porque ludo necesita vuestra ayuda el rey de los duendes estar vigilando mandar bolas de cristal como cámaras muy mal ser malvado si vosotros ayudar a ludo ludo ayuda a vosotros ¿trato? trato más alto ¡sí! ¡bien! cuando aparecen las bolas de cristal vosotros aplastarlas ¿de acuerdo? ¡sí! ¿preparamos? ¡ayuda ludo! ¡ayuda! ¡aflota, aflota, aflota! ¡rápido! ¡fálas! 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 ¡bien! ludo contento ludo ayuda ¡bravo! ¿sí? 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 la voluntad es más fuerte que la tuya y mi voluntad es más fuerte que la tuya como la tuya ludo sabe segunda frase y mi reino igual de grande ¿quieres aprender la segunda? ¡repetid! y mi reino igual de grande ¡bien! ahora mi amigo duende ayudará a terminar ¡corre! ¡corre! ¡creé! ¡ayuda! ¡y para mí! ¡ayuda! ¡qué gracioso! ¡fantas! ¡es! ¿qué he hecho estas? ¿os han dicho las palabras? ¿ras para salir de mi? a medias pero sí ¡sí! ¡los ajúdame! ¡no! ¿te puedo hacer? ¡no! ¡no! ¡que mi voluntad es más fuerte que la tuya y mi reino! ¡y mi reino! ¡también! Igual de grande. Igual de grande. ¡Aquí era la última parte! Esos frutos están... ¡Rinco! ¡Rinco! ¡Ay, qué susto! Venid por aquí. No le hagáis caso. Es un mentiroso. Si os coméis los frutos, perderéis la memoria para siempre y os quedaréis encerrados aquí, como yo. ¡Rápido, rápido! ¡Continuad el camino! Y yo me quedaré aquí para entretener al gusano. ¡Buenos días! ¿Qué pasa? Vale, asusto. No os lo voy a decir todavía. Me tenéis que ayudar con un acertijo. Vale. Las pistas están por algún lado. Yo no las veo. No consigo verlas, ¿vale? Está claro, está claro. Te veo a ti así paralizada. Os voy a decir un acertijo. Este es muy difícil, ¿vale? Vale. A ver, un esetario. ¿Cuál es el número? Que si le quitas la mitad, es cero. ¿Quién ha dicho el ocho? ¿Quién ha dicho el ocho? El ocho. Está estudiado. ¡Joder! Venga, os voy a decir otro. Uno para ti, uno para ti. Muy fácil. ¡El ocho! Le quitas la mitad. El diez le quitas la mitad y también hay cero. Depende de la mitad. Os voy a decir la última frase. ¿Cómo es la primera? A ver, para recordarla. Mi voluntad es tan fuerte como la tuya. Sí. No, como la nuestra. Como la tuya. Como la tuya. Como la tuya. ¿Mi reino? Igual de grande. Igual de grande. Pero tenéis que hacerlo un poco más de energía, ¿no? La última frase es... No tienes poder sobre mí. ¿Vale? Vale. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No tienes poder sobre mí. Os cuento. Mira, yo empecé aquí mi reino. Aquella fue la primera piedra. Ah. Aquella fue la segunda piedra. Aquella fue la tercera piedra. Y aquella, ¿sabéis cuál es? La guarda piedra. Ah, la quinta. Lo sabía. Lo sabía. Quiero deciros que desde aquel entonces nadie viene a visitarme. Nadie. Estaba muy solo. Y ahora estáis aquí vosotros. Con mí. Visitándome. No salváis. Quedad, ¿eh? ¿Queréis que la baza ahí tenéis? ¿Eh? Hay poca. Venga, vamos a ver todo. Vamos juntos. Vamos a ver si podéis salir o no. A ver. Mi voluntad es tan fuerte como la tuya. Mi reino igual de grande. Igual de grande. ¿Eh? Y no tienes poder sobre mí. No tienes poder sobre mí. ¡Bueno! Pero universitario, tú. Yo porque me alegro si vais a salir de mi reino. Adiós. ¡Wid! ¡Wid! ¡Wid de aquí! Largaos mientras podáis. ¡No! ¡No! ¡No, David! ¿Cómo se habla? Ojalá hay costillas por la noche. ¡Vale! Yo encantado si me duermo. Pues este es el de los shows. Primer pasaje infantil. Bueno, el único hecho. Bueno, primer pasaje infantil hecho. El único que hay de hecho. Es... Bueno, me gustaba más William Blake. Más que nada porque te hacían bailar y por algunas cositas. Pero es el pasaje infantil. Es... Es igual que todos los años. Creo con diciendo temática. No tiene más. Si queréis hacer el primer día, le dais. Tampoco es... No os vais a perder mucho. Pero bueno. Aquí tenemos... Laberinto. El primer pasaje infantil de Halloween Park y atracciones de Madrid. Tenemos aquí la taquilla para Asylum. La novedad del parque está justo en el puesto de Star Flyer. La tenemos justo detrás. Y bueno. Hasta aquí ya sabré más o menos sobre la 1 y 45. Salimos del pasaje este. Solo la 1 y media. La infantil. Y ahora lo que tenemos que hacer. Somos 10. Vamos a distribuir. Nos han quedado ahí dos personas. Iremos dos a... Viejo Caserón. Dos a Horocinima. Y dos a Nosferatu. Para sacar cuantos tickets podamos. Así que bueno. Vamos distribuyéndonos ya. Se quedan ahí en Asylum. Recordad. Detrás de Star Flyer. Y el resto ahora os digo dónde están. Aquí... Viejo Caserón. Taquilla de Caserón. ¿Hay Caserón? ¿Vale? La tenéis. O sea, si esto es la entrada de Asylum. La Gran Avenida. Esta es la entrada para coger tickets de Caserón. También 1 y 45 si queréis un poco más tarde para que nos coincidan fechas de los pasajes. Si no lo que vamos a hacer es que se pone uno que entre en unos cuantos grupos y se pone otro detrás. Por si no coinciden. Entonces, aquí tenemos la taquilla de Viejo Caserón para los tickets. Así que se ponga uno que deje pasar unos cuantos y luego el siguiente. Así que bueno. Aquí dos más. Perfecto. ¿Veis? La entrada de Rápidos, ¿no? Aquí están los tickets para la entrada en Nosferatu que todavía está cerrada. Pero bueno. Taquilla aquí para Nosferatu. Ya sabéis. Al lado de Rápidos. A ver. ¿Cómo os digo esto? Están las colas vacías. La gente no se ha enterado de qué pasajes. Están las colas de los pasajes vacías. Así que no vamos a coger todavía en Nosferatu porque no queremos que nos coincida con Asylum y luego además con Viejo Caserón. Vamos a esperarnos. Bueno. Vamos a ver si está un poco más lleno Horror Cinema porque claro. Está en un maquinismo la entrada a la taquilla. Enfrente del abismo. Y a lo mejor está un poco más lleno. Ah, y por cierto. Ya lo sabéis. Pam. Pam. No es obligatoria la mascarilla, ¿vale? O sea. Por eso voy sin mascarilla. No puedo otra cosa. Enfam no es obligatoria. Vale. Apreciar. Cola de una mierda de atracción, ¿vale? Con la cola de los pasajes. ¿Qué pasa? La gente no quiere pasajes. ¿Para qué venís en Halloween si no vais a montar? La cola de Tarantula, ¿eh? Y la cola de... Tía. No me lo puedo creer. ¿Pasajes cuándo? ¿Cuándo pasajes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón. Ay. Taquilla de horror. Cinema Director's Cut. Cuarto pasaje. Salida de abismo. También vacía. No sé. La gente no se ha enterado de que hay Halloween. Y está vacía. O sea, nos van a coincidir todos los pasajes. O sea... Esto es algo que sí, vamos. Esto es abismo. Vale. Ya digo. Vacío. De verdad, no sé. O sea... Tú miras la cola de Tarantula. Y... La gente no se ha enterado de que es Halloween, tío. La gente no se ha enterado de que es Halloween, tío. Tenemos que estar... ¿Qué han hecho? Todos los miembros del grupo cuando haya que coger el ticket. O sea, no nos podemos separar. ¡Hijos de puta, tío! Entonces... Vaya puta, la verdad. Que no sé cómo vamos a hacerlo. Me acaba... Me acaba de explotar la cabeza. O sea... ¿Cómo vamos a hacerlo ahora? Todo el grupo tiene que estar para coger el ticket. Me caguen. Madre mía. Bueno... También otra cosa que quería deciros... Es que llevo confundido todo el rato que las toquillas abren a las 2 y media. No a las 1 y 45 como pensábamos. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡2 y media! Y los pasajes a las 3 deberían. Estos nos han jodido pero bien. Madre mía. Madre mía. Y ahí lo tenemos. ¿Qué ha pasado, Javi? Vale, chicos. Al final la cosa no se ha complicado tanto. Hemos ido a Silum. Nos han dado para las 3 y media. Después hemos ido a Caseron que es el que más cola tenía. Pero tampoco ha sido mucha espera de cola. Y aunque hayan pasado muchísimos grupos, nos han dado para las 4 menos cuarto. Hay como muchísimos tickets. ¿Aún quieres salir? Después hemos ido a Nosferatu porque está vacío y nos han dado para las 4 y media hora más tarde. Y hemos ido a Horror Cinema y nos han dado para las 4. O sea, al final lo tenemos todo súper fácil. Horror Cinema está vacía, no tiene cola. Nosferatu igual. Así que prioriza el primero a Silum y Viejo Caseron que son las que tienen cola en las 2 de momento. A día de hoy, el primer día, están vacías. Así que... ¡Wow! ¡Nevado! ¡Wow! ¡Nevado! Así que, lo que digo. Tenemos 3 y media Silum. 4 menos cuarto Caseron. 4... ¿Cómo se llama este? No lo confundo, tío. Horror Cinema. De 4 y 4... 4 y cuarto, perdón. Nosferatu. Nos han dado una jugada genial. ¡Perfecto! Vamos. Ahora sí. Primer pasaje del día. Asilum. Parque Atacciones de Madrid. Vale. Más o menos sobre qué hora... Ya hemos salido de Nosferatu. Perdón. No, perdón. Me animo. Un montón. De Asilum y de Horror. No he grabado antes porque íbamos muy justos. Entonces no podía. A ver. Asilum Estanato. Es casi igual. ¿Vale? No cambia mucho. Cambia el Preshow y poco más. ¿Eh? Y... Caseron. Caseron. Igual. Igual, sí. Un poco flojo. Un poco flojo. O sea... Para ser lo que era Caseron. Se me ha quedado un poco... Sí, hemos hecho ya los buenos. Ya han sido flojos. No me quiero imaginar estos, pero bueno. ¿Lo bueno? Sí. A ver. Hey. Hola. Hola. ¿Quién quiere saludar? Sí. Adiós. Adiós. Lo dicho Caseron. Y... Horror un poquito. Es Petro Patronus. Flojos. Vamos a ver qué tal está Horror Cinema. Se la está moviendo para acá la cola. Oye, pero... Este verde es que está verdísimo. Está raro. Sí, sí, sí. Está muy verde. Está un poco raro, ojalá. Hola, Jesús. Vamos a ver. Balance. Colas para taquillas vacías. El Horror Cinema está andando para ahora. Para ahora. Está mal reparteada. O sea, está muy mal repartida. Me quiero salir. No. No. Ya tengo hasta desaparecido en su ciudad. Eh... Digamos... No. No. Digamos que están hasta arriba las atracciones y están los pasajes vacíos. No. 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 No sé si estaré poniendo las grabaciones de audio que estoy haciendo. Bueno, pero bueno, es que... El pasaje en sí, es muy flojo, pero cuando montas con tu grupo, es muy bueno. Otra vez sigue sin estar la colchoneta, no voy a decir cómo la llamamos porque estamos en YouTube, obviamente. Pero en serio, los gritos de Javi, tío, igualmente están flojos este año los pasajes, bueno Feratu nunca ha sido mucho, pero está bastante flojete también este año, pero vamos a ver los shows, bueno, también nos queda Rocinema, pero vamos, bienvenidos a Halloween. Bueno, ya está, Horror Cinema ha hecho, el único que no ha cambiado nada, no, es que Horror Cinema, sí, es verdad, es el único que sigue, igual que siempre, no ha cambiado nada, no, tío, soy Fotoparks, bueno, digamos que no ha cambiado nada el pasaje, y bueno, pues eso, no sé, este año están muy flojos, tío, no es por criticar, pero están flojitos, no sé, o sea, teniendo en cuenta las expectativas que tenía, están bastante flojos, lo que sí, los pre-shows, el de Nosferatu no, pero los otros tres pre-shows, bastante guay, o sea, interactúan, son carismáticos, la gente de los pre-shows, interactúan contigo, ya te digo, y te ríes, duran, muy bien, los pre-shows muy bien. El resto, Asylum, esta natofobia malo, pero bueno, son cuatro pasajes, entre eso y entre que han jodido el sistema de tickets, bueno, vamos ahora a ver la banda de los muertos, wey, que es el show del año pasado de mariachis, ya sabéis la historia, es el mismo show, así que vamos a cantar un poco música mexicana, wey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Hola! 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 ¡Qué espantopázaros! ¡Sí! ¡De mi corazón! Bueno, vamos a la banda de los muertos. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, vamos a la banda de los muertos. ¡Hasta la banda de los muertos. ¿Qué vais a hacer? ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Molia? ¿Qué estás haciendo aquí? A ver... Quiero ser parte de vuestra banda. ¡Ay, no quiero, muchachos! Pero es que ahora no buscamos nuestras. ¿Eh? No, eso sí. ¡Acompáñate! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tú, ¡y quédense la cajera! ¿Y por qué no? ¡Pues porque no, porque no! ¡Porque no! ¡Porque no tenemos suficientes problemas! ¡Ay, pídalo! ¡Se estás pidiendo, por favor! ¡Que no, que no! ¡Que no ha parado con los carteles! A ver, ¿cuántos quieres? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Mátale! ¡Dame la oportunidad! ¡Venga, no sé cuñón! Bueno, está bien, a ver, venga ¿Qué estás haciendo? Aquí dejamos... No, no, no dejamos cabaret Banda de los muertos ¿Qué pasa? ¿Ya habéis entrado? ¡Ey! El año pasado no me terminó de gustar Fíjate que este año es igual, pero le he cogido el gusto Y está muy bien, o sea Vamos en shows, en otra cosa no Pero en shows mola bastante Y bueno, pues se me ha hecho más corto que el año pasado No sé por qué, la verdad Pero es exactamente igual, o sea Mismas canciones, mismos actores Es igual, misma decoración O sea, no sé si lo habéis visto el año pasado Pues es este, ¿vale? Recomiendo verlos y la verdad que mola bastante Así que bueno, la hagamos aquí Banda de los muertos Y bueno, el próximo show, cabaret Ahora, sí que sí, toca ver Dat Cabaret El show novedad de Parque de Atracciones de Madrid Bueno, es un show Supuestamente más 16 Salen cosas que bueno, no voy a enseñar La verdad Pero bueno, ahora sí Toca ver Dar Cabaret La novedad de Parque de Atracciones de Madrid Un show que promete bastante ¡Vamos a Dar Cabaret! ¡Vamos! ¡Vamos! Damas y caballeros Buenas noches Bienvenidos El espectáculo está a punto de comenzar Pero antes Me gustaría aclarar un par de cositas En lo que se sientan los últimos en las paradas ¿En serio? Espera que están a las 8 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Mi dios? Muy bien, has elegido besa, padre. ¡Es mi abuela, es una niña! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Te vas a morir de hambre? ¿Me ves? Dale. O dale. No, no hay mal. Va a morir y va a llegar hinchiendo. No, no hay mal. ¡Hala, no hay mal! ¡Hala, no hay mal! Mientras estabas en este escenario, he conseguido quitarte algo. Busca. ¿Qué crees que te he podido quitar? ¿Qué te falta? La gracia. ¿Quieres saberlo, Juan? El amor de ella. ¿Te he quitado? ¡Tú reloj! ¡Fuerto caso! ¿En serio? ¿Aquí también te quita algo? ¡Tu reloj! ¿Quieres saber lo que es? ¡El reloj! ¡Tu alargador de pene! ¡Y el reloj! ¡Tu reloj! ¡Tu reloj! ¡Qué bueno! ¡El mejor show que he visto en mi vida! ¡El mejor show que he visto en mi vida! ¿Tú reloj? ¡Tu reloj! ¡Una maestra actualidad! ¡What the fuck! ¿Qué es lo que te falta? ¡El reloj! 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 ¡Qué maravilla de show! ¡Madre mía! Espérate, ¿y estos? ¡Es una jodida maravilla! ¡A ver! ¡Qué magnífico! ¡Qué magnífico! ¿No entréis? ¿Si tenéis un poco de inmadurez mental todavía? ¡Por favor! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡El mejor show que ha tenido PAM! ¡Impresionante! ¡El mejor show que ha tenido PAM! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Hostia puta! ¡Eh! Vale, es un show muy anti-generación de cristal, ¿vale? O sea, es... What the fuck? O sea, la de insultos que dirán... Eh... La de... Los trucos de magia son increíbles. Te... Acabas descojonándote. O sea, os voy a poner POMAS Porque no he podido grabar todos los trucos de magia que ha hecho. ¡Increíble! O sea, lo que nos estábamos descojonando no era normal. ¿Dónde están? ¡Ah! Y luego ya pues... Ya habéis visto el resto vosotros mismos. Opinad. ¡Increíble! ¡Madre mía! Ya ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! 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 No, no. Y... Sí. ¡No! Sí. ¡No! Sí. ¡No! en el segundo presón nos han parado y de repente anda mira un caminante yo tendría que ser actor porque estaría todo roto bueno pues básicamente es como el mejor jungla ni de coño es el mejor pasaje de de repente se ha vaciado las 11 y pico es el mejor pasaje del parque este año si otros años caserón pues el mejor está ya lo veo flojo así que walking dead siempre ha sido walking dead personalmente walking dead muy buen pasaje porque en la primera escena os prometo que la misma persona a un 9 sustos qué cojones la misma chica tío sube el sueldo a esa por favor wow vamos a ver qué nos queda es que ya hemos hecho el parque entero tío son las 11 y normal que todo el parque entero creo que ya está todo y bueno hasta aquí el día de hoy halloween parque de atracciones de madrid una temporada de halloween que ha sido muy rara o sea literalmente no parecía halloween quitando a la gente porque estaban las atracciones llenas y los pasajes vacíos ahora mismo es cierre el parque son las 12 hemos hecho tres casirones de super vacíos y salía si llegabas horror cinema igual de hecho se han puesto a seguirnos los actores todos porque no tenían ellos habéis metan dudas es increíble como por la noche de repente se vacía totalmente ya digo más carilla no es obligatoria en pan ya lo sabéis pero bueno básicamente temporada de halloween curiosa veremos cómo avanzando a lo largo del día de los días y más porque la gente se entera de que estamos en halloween y pues un poquito de razón para montar los pasajes pero bueno dar cabaret de una sorpresa el resto igual alguno más flojito así de un estado fobia pero con otro preso literalmente así que sin más aquí acabamos no puedo enseñar calabazas a ver pero temporada dejarlo muy en parque atracciones de madrid ya sabéis os ha gustado dejad vuestros likes suscribios si no lo estáis y para estar flyer nos despedimos adiós adiós carlos carlos Coaster, the ride that he loves